Me iré a mi casa, hablaré con mi esposa, analizaremos estos tres meses y veremos qué es lo mejor en este momento. Así terminó Julio Zamora molesto y con la posibilidad de dejar a Huracán, equipo que no gana desde hace seis fechas. El empate con Sport Victoria refleja lo que es Huracán en este momento, un equipo que decepciona en la segunda división profesional. Si bien es cierto que este grupo lo formó Zamora, también es cierto que lo hizo con un presupuesto limitado. Yo me he ganado un prestigio a base de trabajo y no lo quiero perder a base de que pareciera que uno no trabaja, entonces hay que buscarle la vuelta. Huracán no sabe jugar de local, no tiene poder ofensivo y ha hecho que sus equivocaciones, producto de las limitaciones, se hagan constantes. Se pensaba que antes por victoria el equipo arequipeño iba a mostrar un cambio notable, ese cambio nunca se presentó. Se jugó como siempre, sin ideas, sin fútbol y apostando al pelotazo. Luis Pastor fue el único que se mostró diferente y asumió una responsabilidad que otros evaden. Brian Zamora ratificó que no es el delantero que merece Huracán. El gol, el que ponía delante al equipo arequipeño, fue anotado nuevamente por un defensa, ese era de César Doy. El gol era necesario, lo importante era ganar, pero Huracán no manejó el resultado. El empate llegó tras esta gran anotación de Arnold Zuluaga, ante una barrera que dio todas las facilidades. Zamora asume toda la responsabilidad de esta pésima campaña, aunque no necesariamente debería de hacerlo. Y me parece que hay cosas que hay que analizarla, o sea, he analizado estos tres meses y no son los ideales. Huracán se ubica en el puesto número 8, tiene 13 puntos y está a 8 unidades de líder, el Sport Boys del Callao. En la próxima fecha jugará de visita ante Deportivo Municipal.